Pero bueno, vamos a comenzar partidita, vamos a ver si tenemos la victoria el día de hoy Que bueno, prácticamente a eso se viene, ¿no? A ganar por la victoria A divertirnos, a entretenernos y tal, también, pero bueno Ya está, ya está, vamos Vale, balance final, ahí está, ya no me gusta, esta ya no me gusta el balance final Es que está feito, está feito Vale, dos, uno Y vamos, vamos Mucha gente, vamos a ir para abajo Uy, que no, que no, que no Vale, bien Vale, esperamos a que se caigan esos Y ahora Vale, vale, vale Uy, 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 llegamos, llegamos De sobra De sobrísima No, 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 me estorbó, me estorbó este Vale, yo voy para el otro lado y ya está Bueno, ya entró alguien, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? Vale, bien, 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 bien Vale, vamos Bueno, bueno, ya entró alguien, ¿me estás contando que ocho personas ya están allá? Increíble Son unos cracks Ojo No, 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 no voy a calificar Vale, ahora, ahora, ahora Vale, bien, 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 bien La mejor jugada de la noche La mejor jugada De la noche De la noche Vale, vamos, vamos Bien, entramos Yo digo, estoy fuera Bueno, estos nada más entraron a saludar Bueno, falta uno Va, ya no llega Lástima, lástima Ojo que se queda No No es tonto, no es tonto A veces tienen la pinta Pero no, no lo son Es que esta se me hace larga, ¿eh? Esta se me hace bastante larga Vale, galería de trompazos Vale, vamos Me voy por este lado Me voy por aquí No, ¿en serio? Increíble Increíble No No, levanta, levanta No, por acá no es Por acá no es Vale, bien, bien, bien Uy, uy, uy Veo mucha gente Veo mucha gente Ojo Vale, vamos, vamos, vamos Que sí, que sí Que llegamos Dime que sí Vale, bien Estas ronditas Son rápidas Bueno, como este juego Oh, mira Que unos ya tienen Bueno, es que Esta gente se la pasa Todo el día Jugando a esto Por eso ya tienen Las nuevas skins Acaparadores Bueno Juego por equipos No me gusta Naíta, naíta Pero Se tiene que jugar Se tiene que jugar Vale Los rojos Son los ganadores Bueno, bueno En serio Los demás ¿Qué hacen? O sea, yo me llevo La de nosotros Y los demás ¿Qué? Séntame Vale, me la llevo Me la llevo Vale, bien, bien, bien Que me la llevo Esta Vale, bien, bien Métala, métala Métala Bien, excelente No, pero rojo Es para allá Bien, métala Vale, yo Cuidado que no la saquen No, pero compañeros No, perdemos Perdemos Vale, bien Vale, bien Vale, tiempo extra Pero por favor Metan una Metan una Pa'ca Metan una Pa'ca Hay otros 15 segundos A sufrir Vale, bien, bien, bien Bueno, esto va a estar Bien, bien, bien Metan esa Metan esa Metan esa Excelente Excelente Vale, vamos Bien, bien 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 Nice, nice Vale Queremos Final Queremos Final Cañonazo Limpio Y esto Vale, juego Nuevo Cuidado con los cañones Bueno, que ahora ya no son frutas Son Planetas Imanes O herradoras Ah, amigo Y es un balancín En serio Vale, pues hay que estar en el centro Prácticamente Bueno, bueno Controlito Controlito De play Ojito Vale Cuidado con esa Tuerca No, 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 no Que nos cae a todos Uy, pasado El planeta No estrellas Bien Bien, no llego No llego Esa Vale No, 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 no Caigan cuatro Caigan cuatro Por favor Uy, esa No, 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 no Esa me da Me da Uy Cuidado 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 No, no, no Uf No, no, no Me lo creo No me lo Que me lleva Que me lleva Me hacen una doble Doble empujón No, no, no No Uf Vale, esta traía a Chanfle Esta traía a Chanfle Este no se mueve de aquí Cuidado No Bueno, bueno, bueno Vale, bien Uf Uf Ay, increíble esto, eh Se vive una tensión Vale, solo cayeron cinco Solo cayeron cinco Vale, vale Final Hielo fino Ojito que se viene Se viene Uy, se viene la victoria, eh Ojo que aquí hay hueco Vale, ya empieza a haber huequillos Vale, nos alejamos de la gente No, 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 no No, no, no No, no, no brinque No, brinque Me cago en tú Va, y todavía queda bastante gente Mira Iba a estar difícil Iba a estar difícil Ay, pero bueno Se intentó Y ahí está Madre mía Llegamos a la final Y la perdemos La perdemos Pues nada Una final más Una final más Eh, eh ¡Gracias!